con don Miguel Ángel Cruz. Miguel Ángel, que está ponchado. Arrancamos en Antioquia, ¿no? Vamos a arrancar en Antioquia. Juan, buenos días. La policía sigue investigando las causas de ese lamentable accidente que genera un accidente de un helicóptero que además cobra la vida de cuatro uniformados. Juan, detalles, buenos días. Hola, Juan, buenos días. Sí, de un mayor, de un capitán y de dos subintendentes. Ayer en horas de la tarde, ya al finalizar la noche, fueron rescatados los cuerpos, lo que nos indicaron los organismos de socorro y la propia Policía Nacional es que era una zona de difícil acceso, muy boscosa y que algunos de los cuerpos, hay que decirlo tristemente, quedaron aprisionados a las latas de este helicóptero que cayó en una zona conocida como el Conde de Caramanta. Este es un municipio del suroeste del departamento de Antioquia. Mal tiempo, una falla mecánica. Son algunas de las hipótesis que manejan las autoridades. La investigación continúa, pero ahora tiene que ver más en la situación con la atención de las familias, el acompañamiento y con el traslado de los cuerpos posteriormente a Bogotá, Tolima, Meta y Cundinamarca, de donde eran oriundos estos uniformados. El mayor Juan Carlos Morales, bogotano de 34 años y padre de una niña. El capitán César Andrés Rodríguez, tolimense de 34 años con 12 condecoraciones. El subintendente Federalejandro Céliz, llanero con 15 años de servicio. Y el subintendente Rafael Antonio González, con 27 felicitaciones en su hoja de vida. Son los héroes caídos en un lamentable accidente en Tierra Paisa. Él siempre me abrazaba y era, la quiero mucho madre, siempre. Con los niños, él adoraba esos hijos de él. Es una zona montañosa, es bastante boscosa, de difícil acceso. La aeronave cubría la ruta caucasia a Medellín y su destino final era Tuluá. Pero antes del mediodía y con solo 10 minutos de vuelo, la torre de control perdió su rastro. En este momento tenemos unidades del cuerpo de bomberos de Támesis y del cuerpo de bomberos de Caramanta. Se encuentran ayudando en las labores de recuperación de los cuatro cuerpos. Fallas mecánicas o malas condiciones climáticas son algunas de las hipótesis que manejan las autoridades sobre este siniestro.